¡Wendy Guevara colaborará con Babbo en su próximo video musical! Wendy Guevara ya soltó la sopa y confesó que próximamente colaborará en un video musical junto al mismísimo Babbo. Sí, tal y como lo oyes, resulta que la influencer no está tan perdida y ya estaría listando todo para lucirse al lado del rapero. Y es que desde que la perdida ganó la casa más famosa de México, el trabajo no ha dejado más de perseguirla. Tanto así que la leonesa ya ha tenido que abandonar ciertos sueños como el de ser actriz y el de acompañar al Team Infierno en su gira por la carga excesiva de trabajo que ha tenido en los últimos días. Pero al parecer nada es demasiado cuando se trata del Babbo, ¿cierto? ¿Quieres saber todos los detalles? Quédate que te contamos todo el chismecito. Por medio de una transmisión en vivo, la famosa influencer compartió que próximamente la veremos muy juntita a Babbo. Y no, no van a cantar, pero sí tendrá la oportunidad de aparecer como una bailarina en el próximo video musical del cantante. Me buscó Babbo para que salga en un video musical. Yo le dije que voy a ver, a lo mejor se me hace hermanas, aunque sea un de por ahí. Dijo muy emocionada a sus seguidores. Aunque según sus palabras quedó de avisarle al cantante si podría participar en el video. Pero también dejó saber que hará lo que sea para estar presente y si se puede, va a intentar algo más con el artista. Y soporten. Luego de esto reveló que dentro del video musical también estarán presentes varias estrellas del internet que recién comienzan con su carrera. Aunque no quiso revelar de quiénes se trata. Van a estar más personas, influencers del medio, como ustedes les quieran llamar. Además compartió que pese a la carga de trabajo que tiene, sí desea figurar en el video y hará todo lo que está en sus manos para estar en las grabaciones que, según dijo, se irán haciendo por partes para que todos los influencers involucrados puedan aparecer. Pues la mayoría tienen agendas de trabajo muy apretadas y no tendrán la oportunidad de grabar el mismo día. Creo que van a poner los días. Van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, manas. Es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babbo. Wendy tampoco dejó de lado la posibilidad de coquetear y convivir con el cantante, ya que se le hace que es una buena persona y se prestaría a convivir con ella. Sé que es muy raza, muy sencillo. Aclaró la influencer. Ante esto, sus seguidores compartieron la alegría de su ídola y la animaron para que se haga un espacio y aparezca en el videoclip junto al rapero. Pues aunque no cantará, sí podría ser la modelo principal de este. ¿Qué opinas? ¿Karely debería cuidarse de Wendy? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.